Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Miniceta Channel, hoy vamos a revisar agenda, por fin ya tenemos eventos para este fin de semana y luego vamos a hablar también de short course, os voy a enseñar el chasis PRSC201 que montamos, en este caso os enseñaré mi propio chasis y Uri también sobre la base de este chasis nos explicará después un poco el que ya lo ha exprimido a fondo, pues cuáles son las piezas que más mantenimiento a partir de su visión pues requieren de este chasis, esto será después de la agenda, vamos con la agenda y con estos dos eventos, el primer evento para este fin de semana, los dos son para el domingo día 6, el orden da igual, vamos a empezar por el de short course que bueno pues se trata de la segunda prueba del campeonato USC 2018, Uri short course 2018 puesto que lo monta Uri este campeonato y esta prueba se va a disputar en RACPSA, en Montjuic, la primera fue en Vallalta, la que se tuvo que posponer en tres ocasiones, pues bien la segunda va a ser en Montjuic, todo apunta que se va a tener que posponer también, pero bueno eso ya va en función de los organizadores, hay unos protocolos que se siguen cada vez y es que unos días antes de la carrera pues se confirma si se va a suspender o no, lo digo porque apunta lluvia sábado y domingo, ya sabéis que depende un poco del drenaje de la pista, si lloviera sábado pero no el domingo a lo mejor se podría correr, pero si está lloviendo sábado y también va a llover domingo y la previsión es que el lunes, martes y miércoles de la semana siguiente también llueva pues se va a tener que suspender, eso quiere decir una cosa, los pilotos inscritos, los pilotos que tengáis la inscripción ya realizada o los que queráis ir, permaneced muy atentos a los canales habituales de comunicación de este campeonato, en este caso es un grupo de Whatsapp en el que Uri y los demás pilotos pues hablan y deciden, pues a partir de ahí nos informarán de si se suspende finalmente o no la prueba con la máxima antelación para que la gente se pueda organizar el fin de semana. Primera prueba, short course en Montjuic, segunda prueba del campeonato y la segunda prueba que tenemos en la agenda de este fin de semana pues también es en Barcelona, es en el circuit de AMSA Trinidad, se trata de una carrera social de Turing que se utiliza como warm up de la prueba que van a realizar dentro de dos semanas organizada por Schumacher, por la marca de coches de Turing a escala 1.10, también hacen boogies, etc. Esta marca hace un mini campeonato a una sola prueba y van a hacer esta prueba social a modo de warm map, a modo de entrenamiento para esa prueba. Lo mismo, ya hay inscritos en la prueba, hay muchísimos inscritos de Turing, van a disputar Turing y Fórmula 1 a escala 1.10, entonces lo mismo, permaneced atentos a los organizadores, en este caso a Orient Express, AMSA, la tienda de Barcelona y la asociación AMSA, permaneced atentos a lo que os puedan decir los organizadores porque si está lloviendo el sábado y está lloviendo el domingo, pues es posible que o se suspenda la prueba o se haga algún tipo de cambio. Estos son los dos eventos que tenemos para este fin de semana, pero que los dos de momento pues están un poco en situación de incógnita. Vamos al segundo bloque de este espacio, os voy a enseñar un poco el short course con el que hice la primera prueba, el coche que hemos preparado para este año y podréis ver pues las características y como he preparado en este caso el PRSC201. Bueno, pues este es el chasis, el PRSC201, ya lo conocéis, deriva de la versión Buggy, pero bueno, pues es un poco más largo, un poco más ancho, pero utiliza la misma transmisión, etcétera, etcétera. Como sabéis en el kit de montaje os viene la caja de transmisión en dos versiones, si la queréis montar en posición MM me di un motor, motor por dentro, o sea dentro del chasis, por delante del tren trasero, o motor RM, que es el que llevo montado yo, que es motor por detrás del tren trasero. El RM por supuesto se utiliza para situaciones de menos grip, de menos tracción en pista, y el MM pues se utiliza para circuitos en los que hay mucha mejor tracción. Sabemos que el coche va a tener más grip, con lo cual pues podemos hacer los cambios de dirección mucho más rápidos con el motor dentro. Aquí en la zona de Cataluña, como todas las pistas son de tierra y hay diferentes grips, pero no son altos en ningún caso, pues montamos todos motor trasero. El chasis viene ya listo para competir, no llevamos ninguna opción, el chasis está tal cual sacado de caja, en este caso lo único que hemos montado son llantas de más offset, no las originales, sino unas llantas que tienen 3 milímetros más de offset, con lo cual montando los dos lados ganamos 6 milímetros de anchura, está permitido por reglamento hasta esta medida, incluso podríamos poner un poco más. Pero como os decía, el chasis está estrictamente de serie. Una de las cosas que permite montar, igual en el caso del motor, pues es el salvaservos, nos permite montar muelle, lo cual haría que actuar al salvaservos, o nos permite montar un casquillo, con lo cual se anula el salvaservos. En este caso no hay salvaservos, va con un casquillo, por lo cual la fuerza que ejercemos sobre las ruedas va directa en el servo. Si damos un golpe muy fuerte en una de las ruedas, nos jugaríamos romper la piñonería del servo, hay que ir con cuidado, pero tenemos una dirección mucho más directa. Destacar sobre todo los amortiguadores, fijaros como trabajan, son espectaculares, son de tipo Big Bore, y aunque nos vienen diferentes tipos de pistón, con, creo que es dos agujeros del delantero y un agujero el trasero, para tener más vías. Nosotros lo hemos montado tal como dice el manual, y hemos utilizado el aceite que nos viene con el coche. Viene un aceite de 400 grados de densidad, de viscosidad de la silicona, pues hemos montado la que toca, y realmente el tacto es muy bueno con los muelles de serie también. Decir que en esta primera prueba que hicimos en Vallalta, que había muchísima tracción, la verdad es que comía mucho neumático, los seis primeros clasificados, si no recuerdo mal, llevaban este chasis, o sea que el coche realmente va muy bien, y que las diferencias pues son eso, un poco de puesta a punto y sobre todo de pilotaje. Yo ya le he puesto la batería para que veáis con peso, pues como se ubican los elementos, pero bueno, pues si lo veis más de cerca, en este caso he montado un variador, un toro, el TS-120, es un variador que va increíble para este tipo de chasis, todo terreno, escala 1.10. Bueno, yo tampoco me he comido mucho la cabeza en cuanto a ubicar los elementos, y he puesto el variador aquí encima. Viene una especie de puente, que es opcional, lo puedes poner o no, pero en este caso nos va muy bien para pegar el variador a este puente. Queda alto, o sea que los que sois frikis del centro de gravedad, esto lo encontraréis como una especie de sacrilegio, pero bueno, pues la carrocería es, luego os la enseñaré, es muy espaciosa, con lo cual pues tenemos sitio de sobra para ubicarlo, y en el fondo el peso de un variador, que deben ser 40 gramos, bueno, tampoco estamos hablando de todoterreno, no de un coche de pista que tracciona perfectamente. Aquí el peso total se lo lleva la batería, y sí que es interesante retrasarla al máximo, bueno, la podemos retrasar hasta que estamos tocando el soporte de chasis, una especie de ayuda que tiene el chasis para que le impide doblarse, este soporte de aquí es interesante, pues bueno, tiramos la batería hasta que llega a tocar a este soporte. Hay algún piloto que ha sacado el soporte, y entonces la batería entra pues casi 3 centímetros, y eso se nota mucho en la tracción. Otra opción sería lastrar el chasis en este punto, lo que pasa que entonces estamos añadiendo más peso, pero bueno, ponerle 40 o 50 gramos en esta zona de aquí, pues también hará que el coche traccione mucho más. Como veis, en la parte delantera pues tenemos el servo, que en este caso es un servo de caja estándar, muy rápido, porque sí que interesa pues corregir y tener mucha viveza en la dirección. El receptor, un receptor de dos canales para cao, yo utilizo una emisora de caopropo, y el transponder personal, que pues también se puede colocar, aquí también nos viene, igual que esta pequeña peana o repisa de aquí, pues nos viene otra, opcional, para no poner estos elementos directamente sobre el chasis de metal. Se pueden poner, por supuesto, pero quizá están más sujetos a vibraciones, a golpes directos en el chasis, que pueden dañar las electrónicas. Entonces, ellos ponen esta especie de pequeña peana de plástico, un poco elevada, que va atornillada al chasis, y que permite pues poder elevar un poco los elementos para que no estén tan sujetos a vibraciones o a golpes. Por lo demás, bueno, todo lo demás estándar, comprobar bien pues la convergencia delantera, la convergencia trasera en mi caso es de 3 grados, algunos kits vienen con 4 grados, otros coches vienen con 3, es simplemente la pieza esta de detrás que es la que nos da estos grados de convergencia. Ya os digo, en algunos kits viene 4, en algunos 3, bueno, pues depende un poco de la tracción, podemos ir con 3 o con 4. Si hay poca tracción iremos con 4, si hay mucha tracción iremos con 3 o con menos. Y creo que no me dejo nada de contaros. También jugamos un poco con las caídas delanteras, yo ahora prácticamente no llevo caída delantera, así que cuando trabajas la suspensión veis que coge caída, pero inicialmente prácticamente es cero. Si quiero un poco más de giro, si me faltara giro, pues le daría un poco de caídas ya iniciales para que el coche apoye un poco mejor y tenga, bueno, pues mantenga más la posición cuando esté tomando las curvas. Y también es muy interesante elevar el puente trasero, lo que llaman el kick-up, vienen unas piezas, como una especie de galgas que se ponen en la armadura delantera, lo que aguanta los ejes de suspensión, para elevar el tren trasero. Y eso pues nos da, aparte de más tracción también, un chasis, digamos que es mucho mejor cuando pasa por baches, porque los asume mucho más rápido la suspensión trasera, al estar un poco levantada. Digamos que está, los trapecios traseros en lugar de estar así planos, están un poco levantados en el sentido de la marcha. Evidentemente también lo está el puente delantero, ya veis la inclinación que tiene aquí, que creo que es de unos veintipico grados. Bueno, pues eso le hace tomar los baches mucho mejor y pasarlos mucho mejor que si estuvieran los trapecios planos. El chasis es de metal, es el que viene original y lo que estamos haciendo es pruebas con diferentes placas para protegerlo. Ya no tanto porque se tenga que doblar, que se puede doblar en golpes fuertes, sobre todo si le sacáis este refuerzo de aquí, pues hay que vigilar que no se os doble el chasis, pero sino también por desgaste. Fijaros que los puntos de impacto del chasis son este punto de aquí delantero, esto se produce cuando vamos muy rápido y cogemos una rampa, la suspensión se hunde completamente y el chasis llega a tocar. Y aunque lleva una protección de plástico, pues sí que toca un poco el chasis de metal. Igual también en la parte trasera, en los aterrizajes, esta última parte de aquí, que es quizá la más delicada del chasis, pues también llega a tocar al suelo. Pues le ponemos unas pequeñas placas de metal para que sea esta placa la que toque y no el chasis original. Es más bien una protección. Nada más, os voy a enseñar la carrocería original de este fabricante. Tenemos una aquí que es la que utilizó Alex en la carrera, que cubre, como veis, cubre totalmente las ruedas, cubre, aunque tiene estos espacios abiertos aquí, pero que tiene las protecciones, cubre completamente la parte mecánica del coche. Con lo cual tenemos mucho espacio para ubicar cosas, no tenemos problemas de altura. Y además, cosa importante en este tipo de coches, también quedan muy protegidas las torretas. Esto, en caso de vuelco, fijaros que en caso de vuelco, las traseras no llegan a tocar al suelo, estarían aquí debajo, y las delanteras, tampoco, por esta forma que tiene la carrocería, tocaría esto y tocaría esto. Tocan estos bordes de aquí y esto queda protegido. Si se deforma el impacto, por supuesto, pero esto hace que en vuelcos, donde podamos caer así o así, no arranquemos los postes de carrocería, que es una de las averías típicas que nos pueden ocurrir en carrera. Por lo demás, pues ya veis que el coche es muy compacto, es muy resistente, lleva los protectores, tanto el delantero como el trasero, que le protegen de impactos de otros coches o de impactos contra objetos. Y bueno, pues a partir de ahí, es la pericia del piloto tener cuidado en no dar alcances, en no salirnos del trazado y en no impactar a toda velocidad. Ya ver venir el golpe, ver que nos vamos a salir y vamos a chocar y levantar el dedo. Os dejo ahora con Uri, que nos va a explicar también un poco sus impresiones sobre este chasis, ya más bien enfocado en cuanto a qué piezas tienen más mantenimiento que otras, cuáles es interesante llevar en la maleta, porque son las más susceptibles de sufrir roturas en los golpes de carrera, en los lances de carrera, etcétera, etcétera. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, como os prometí, vamos a hacer un vídeo explicando puntos fuertes y puntos de mejora del PR Racing, el SC201, que es el coche que estamos usando en el campeonato de short course, y que durante el año pasado y este año hemos estado usando bastante, así que ya creemos que tenemos suficiente información como para daros unos pequeños consejos de qué tener en cuenta, qué echarle el ojo, qué opciones podríamos poner, etcétera, etcétera. Así que nada, para explicaros, pues necesitaría un chasis, como este. Bien, como veis, este chasis no es que vuele directamente, pero nos ha llegado por aire, en correo urgente. ¿Qué explicaros? Bueno, este es el chasis de David Molet, que lo montó especialmente para la carrera que hicimos en Vallalta, así que este concretamente no tiene muchas horas de uso, pero es suficiente como para explicaros un poco qué es lo que vemos en un PR Racing SC201, en cuanto lo metemos en pista y competimos con él. Como veis, el chasis está tal cual viene de origen, lo único que tenemos cambiado son las llantas, que son de offset más 3, para tener un offset un pelín más ancho, sin llegar ni incluso al límite que tenemos por normativa en el USC. Y al resto, aparte de eso, todo stock. Todo en aluminio, ya lo sabéis, como en los vídeos que os hemos explicado. Y puntos que hemos visto a favor del coche. Rompe muy poquito. Todo el PSS stock tiene muy poquito punto de rotura. Sí que obviamente, hemos visto pues algunas roturas de barra de dirección, pese a ser metálica, en alguna caída de un salto muy alto, que te pilla con la rueda girada, pues ha habido una rotura de barra de dirección y una rotura de mangueta, si no recuerdo mal, en el tren delantero. Aparte de eso, todos los que usamos PR, en el tren delantero no hemos roto nada. Realmente, somos bastantes que lo usamos, le damos mucha guerra y prácticamente es muy poca cosa esto. Sí que es importante remarcar, los que uséis este chasis, que recordar que en competición nosotros, el salvaservos, que lo tenemos aquí, lo podemos montar con muelle para que haga de salvaservos o le podemos montar un casquillo que lleva también en el kit para dejarlo bloqueado. Nosotros, los que competimos, siempre lo dejamos bloqueado para evitar que nos haga movimientos indeseados en la curva, ¿no? Pero eso tiene también un efecto negativo, que es que si el servo no es un servo muy potente y de piñonería metálica, puede pasar que nos rompa la piñonería o incluso, como vimos este fin de semana en Valle Alta, nos segue directamente todo el estriado del servo. Entonces, los que montéis servos, pues no de tan alta gama, sí que a lo mejor sería recomendable que montarais el salvaservos, el muelle que hace el salvaservos y que lo hace a trabajar. De la otra manera, pues igual estaríais forzando mucho el servo y en un mal golpe podríais romper algo. El tren trasero, todo, diría que apenas he visto un trapecio roto de este coche, así que aguanta muy bien la batalla. Torretas de carrocería, no ha roto nadie. Mariposas de suspensión, no ha roto nadie. Ya os digo, no es que solo yo no la haya roto, creo que nadie lo ha roto, así que realmente el coche es muy duro en ese punto y aunque hay opciones de carbono, diría que nadie la lleva. Algunos la tenemos, yo personalmente tengo la de carbono en la maleta, pero no la he montado, así que si algún día rompo, pues la montaré, pero ahora mismo no lo veo necesario. Sí que va bien siempre llevar algo, un par de trapecios, además PR tiene una cosa muy buena que es que los trapecios son simétricos, así que tanto el de un lado como el del otro nos vale, indiferentemente del que rompamos, pero sí que está bien que tengamos alguno porque ya sabéis que Murphy está ahí y asoma la cabeza en el peor momento y aunque no haya roto nada en un año, puede que en una carrera rompas dos trapecios, puede pasar. Pero ya os digo, nosotros de momento hemos roto muy poquito y en este tren trasero especialmente hemos roto muy poco. Sí que hay una cosa que hemos visto y es que este coche tiene un punto muy fuerte, que es que tiene un chasis de aluminio muy duro, pero a la vez es un punto que hay que tener en cuenta, no diré negativo, que tampoco es que sea negativo, pero hay que tener en cuenta. Los chasis de composite sí que a lo mejor en un golpe pueden romper, pero en un golpe no tan fuerte pues flexan y vuelven al puesto. En un chasis de aluminio puedes llegar a doblar y ahí se queda, no lo puedes volver a enderezar porque podrías romperlo, etc. Y este coche, tanto en la parte central como frontal, nunca ha tenido ningún problema, pero sí que en la parte trasera, sobre todo los que competimos y le quitamos este refuerzo que lleva aquí de chasis, para poder retrajar más la batería y tener más tracción, debilitamos un poco este punto y entonces sí que hemos visto algunos chasis que han llegado a doblar por la parte esta fina de aquí, ya os digo, debido a que quitamos este refuerzo. En principio con este refuerzo puesto, como es el caso de este coche, que ya ha rodado, como veis, y ya ha dado varios golpes y está perfectamente plano, él sí lleva este soporte montado y algunos no lo llevamos. También hay que decir que hay gente que no lo lleva y no lo ha doblado. En este caso, Chusta, que ganó la última carrera en Vallalta, tampoco lo lleva montado, el suyo está perfectamente plano y otros no. El mío, en mi caso, pues hicimos un salto muy grande en el doble de Vallalta, tuvimos una caída muy fea y aunque no rompió nada, sí que el chasis se vio afectado. ¿Sería reparable? Sí, pero no es recomendable en un chasis de aluminio volverlo a poner al sitio porque al final estamos ayudando a la flexión del chasis y es fácil que rompa por ahí con un golpe no tan fuerte incluso. Sí que es un punto que me gustaría que la gente tuviera claro. No es que se doble, así porque sí, ¿vale? Pero sí que es importante saber que si le quitamos este refuerzo para ganar performance, ojo la palabra, a la hora de tener más tracción tirando la batería más para atrás, sí que estamos haciendo que el coche sea un poco más débil en ese punto. Así que sería importante que la gente lo tenga en cuenta si va a usar esta opción. ¿Vale? Sobre todo en circuitos que tengan saltos muy grandes con caídas ya bastante fuertes, casi que sería recomendable dejarlo montado por si acaso. ¿Vale? Pese a ello, ya os digo, es lo único punto que sí que me gustaría remarcar de que el chasis hay que irle echando un ojo de vez en cuando. Para choques y demás puntos de absorción, ya os digo, también muy duro, nadie ha roto nada. La corona original también es bastante dura, a menos que haya alguna piedra, algún objeto que entre en la tapa de la corona difícilmente vais a coronar. Sí que es recomendable que uséis piñones en buen estado de motor, que no estén afilados para no debilitar la corona y si podéis en el momento que sustituís corona hacer el cambio piñón corona toda la vez, pues aún mejor porque alargaréis más aún la vida de este elemento. No es necesario sellarla, ya que de serie la esta en queda es muy buena y es fuerte, aunque sí que hay algún compañero que le ha puesto un poco de pasta de sellado, pero en mi caso no lo hemos hecho y está muy limpio igual. Así que, ya os digo, en este aspecto también muy bien. La transmisión funciona muy bien, apenas ha habido un par de roturillas en toda la temporada de piñón intermedio. Así que, ya os digo, para la guerra que le hemos dado sí que es un coche que funciona muy bien y un punto que sí querría daros a conocer, los vasos aligerados que tiene este coche, el diferencial, puede que en un golpe muy muy fuerte rompamos un vaso. Me vengo a referir, no una caída, pero sí a lo mejor un salto en doble cresta y que el coche en el aire no nos vuele plano y al estar acelerando toquemos en la caída la cresta. Y claro, en una rueda se frena de golpe mientras estás dando gas, podrías llegar a partir un vaso. Yo partí uno en un entreno y creo que Alberto partió uno también en AMSA en una caída también dando gas cayendo con la rueda. Recomendamos que tengáis siempre unos vasos de recambio. No es un elemento que se rompa a menudo, pero sí que es una cosa que si se rompe nos va a dejar tirados, así que mejor tener ni que sea un juego de vasos de recambio en la maleta. Si son los vasos macizos, pues aún mejor, porque no tienden tanto a tener este tipo de rotura. Los que vienen originales son aligerados y quizá por eso pues tienen ese puntito de que en un golpe muy concreto pueden llegar a romper. Aparte de eso, todo perfecto. En resumen, los que no conozcáis el chasis, un chasis muy efectivo, muy duro, porque para lo que le estamos dando os aseguro que es muy duro. Y que aparte de esos cuatro puntos que hay que tener controlados, nos está funcionando genial y está teniendo una aceptación entre los corredores muy alta. Lo cual nos encanta porque es una apuesta que hicimos por este chasis y nos encanta ver que está funcionando tan bien y que a la gente le está gustando tanto. Así que espero haberos podido ilustrar un poco con estos cuatro ejemplos que hemos visto del coche. Cualquier cosilla, ya lo sabéis en los comentarios del vídeo, si tenéis más dudas o queráis que hagamos un vídeo específico de algo, por poner un ejemplo. Bueno, Uri, enseñaros una transmisión abierta, cómo la haces tú o lo que sea, cualquier cosilla, ¿vale? Cualquier cosa que queráis saber del coche nos lo ponéis en los comentarios y le daremos la cobertura necesaria a vuestra pregunta. Darle a me gusta si os ha gustado este vídeo, compartirlo en redes sociales, suscribiros los que no estéis, suscribiros los que queráis estar más conectados con el PR Racing SC201 o con nosotros. Bueno, nosotros no creo, pero bueno, con el coche. Así que nada, nos vemos en siguientes vídeos. ¡Gracias!